El vicepresidente de Estados Unidos, en Paracuellos del Jarama, el país. Está previsto que llegue a las 3 de la tarde y abandone las instalaciones militares a las 4 y media. Biden pasará por Madrid en el marco de una gira que incluye una reunión con el Parlamento Europeo. España tiene actualmente desplegados a Faganistán unos 1.500 militares, en su mayoría de la Brigada de la Legión, que el mes que viene serán relevados por efectivos de la Bripac. ¿Qué es la Bripac? El Ángel Moratinos, en la que le muestra su agradecimiento y aprecio por el papel de España al frente de la Unión Europea y por su voluntad de intensificar las relaciones transatlánticas. En la misiva cita el apoyo de España, y del conjunto de la UE, tras el terremoto de Haití, el incremento de tropas españolas en Afganistán y la colaboración para el cierre de Guantánamo.